. 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 Hoy estoy, dile, que no coma mucho cabrito. Doña Juana a mí me dijo que mire por la ventana. Doña Juana a mí me dijo que mire por la ventana. Que estaba la doña Pela bailando una cumbia brava. Que estaba la doña Pela bailando una cumbia brava. El compa y Don Juan me dijo que no le importaba nada. Se fue con otra morrita que cumbia mejor bailaba. Se fue con otra morrita que cumbia mejor bailaba. ¡Hombre! 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 Una noche sin estrellas, la corrio sonó y lloraba. Una noche sin estrellas, la corrio sonó y lloraba. El compa y Don Juan se han ido. Se amó Blacky Boss. Cuenta la corria es de los dos. Una noche sin estrellas, la corria es de los dos. Gracias.